Javier García, Ministro de Defensa, se refirió aquí en Artigas de las declaraciones del ex-Coronel Gilberto Vázquez ante un tribunal del Ejército en 2006 que confesó terrorismo de Estado con torturas y ejecuciones. Nosotros procedimos a hacer lo que desde el primer día que estamos en el Ministerio ordenamos que se hiciera y es ejercer la transparencia como valor fundamental de la gestión de gobierno. No es el primer pedido de acceso a la información que se nos hace, ya se nos hicieron otros y fueron respondidos. Este se nos solicitó por la Organización de Familiares, un tribunal de honor del año 2006, y buscamos la información y dimos la información. Primero esta, hace ya un par de semanas atrás, ayer o antes de ayer se nos solicitó una información complementaria que inmediatamente pusimos a disposición y creo que queda pendiente algún pequeño documento que no está en el Ministerio y que lo estamos requiriendo. Transparencia y toda la información porque es lo que corresponde, es lo que manda la ley para parte de la convicción que nosotros tenemos. ¿Qué lineamientos tiene desde el Ministerio para las fuerzas uruguayas en el exterior? Bueno, lo que está establecido en nuestro compromiso con el país, lo dijimos en campaña electoral, la participación en misiones de paz es un elemento distintivo del Uruguay. Somos, le diría que pioneros y especialistas en la materia. Nuestras fuerzas armadas son requeridas en el mundo, felicitadas en el mundo, reconocidas últimamente la Unión Europea, Naciones Unidas han reconocido una vez más ese papel tan profesional que cumple nuestra fuerza. Así que fortalecer, ahora vamos a aumentar, ampliar el contingente regular a pedido de Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.